Parabén Puma Mica paisanita de mi corazón Eres mi anhelo, eres mi ilusión Lástima, lástima que tú no me quieras Lástima, lástima que tú no me ames Lástima, lástima que tú no me quieras Lástima, lástima que tú no me ames Y si tú te vas, nada será igual Y si tú te vas, nada será igual Otro amor, otro amor llegará a mi lado Que sepa, que sepa que eres de verdad Otro amor, otro amor llegará a mi lado Que sepa, que sepa que eres de verdad Mi cotita, mi garito Y el linda Su cotilla, su amor Siempre va conmigo Y el linda Mica paisanita de mi corazón Eres mi anhelo, eres mi ilusión Lástima, lástima que tú no me quieras Lástima, lástima que tú no me ames Lástima, lástima que tú no me ames Lástima, lástima que tú no me ames Y si tú te vas, nada será igual Y si tú te vas, nada será igual Otro amor, otro amor llegará a mi lado Que sepa, que sepa, que sepa que eres de verdad Otro amor, otro amor llegará a mi lado Que sepa, que sepa que eres de verdad Sufriré, 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 pero encontraré Otro amor, otro amor, otro amor, otro amor, otro amor, otro amor que sepa, que eres Sufriré, sufriré, sufriré Sufriré, pero encontraré Otro amor, otro amor, otro amor Otro amor que se va a querer Sufriré, sufriré, sufriré Sufriré, pero encontraré Otro amor, otro amor, otro amor Otro amor que se va a querer Sufriré, sufriré, sufriré Sufriré, pero encontraré Otro amor, otro amor, otro amor Otro amor que se va a querer Mochila Seba Y a Piura Y a Más Estudio Manos Sport La marca de los campeones Piura Sabanías Ayru Sabanías Ayuan Qué hermosa canción, todo nuestro estilo único, originalidad